Hola, bienvenidos. El universo con una edad de 13.800 millones de años y un diámetro de 93.000 millones de años luz y que en la actualidad aún sigue expandiéndose hacia todas partes, alberga cuerpos celestes que desafían todas las leyes de la física y algunos rompen directamente todas estas leyes. Estamos hablando evidentemente de los agujeros negros. Hoy les hablaré de los agujeros negros, específicamente de ton 618. Los agujeros negros no solo son los cuerpos más densos del universo, sino que también los más aterradores y misteriosos que aún no podemos comprender en la actualidad. Todas las leyes físicas que conocemos se derrumban cuando entramos a un agujero negro, así que no sabremos nunca qué habrá en su interior. Además, ese cuerpo denso misterioso contiene una gravedad tan grande que hasta los fotones de luz no pueden escapar de su gravedad. Ton 618 es uno de los objetos más brillantes y masivos del universo conocido. Es un cuásar ubicado en la constelación de Canes Benatisi, que se encuentra en el hemisferio norte del cielo. Esta constelación está ubicada cerca de la constelación de la Osa Mayor y es visible desde latitudes norteñas. Para encontrarla, se puede utilizar un mapa estelar. Ton 618 está ubicado aproximadamente a unos 10.000 millones de años luz de distancia de la Tierra. Un cuásar es una fuente astronómica de energía electromagnética que emite grandes cantidades de radiación, incluyendo rayos X y rayos gamma. Son alimentados por enormes agujeros negros supermasivos en el centro de una galaxia. En el caso de Ton 618, el agujero negro supermasivo en su centro tiene una masa estimada en unos 66.000 millones de veces la masa del Sol, lo que lo convierte en uno de los agujeros negros más masivos conocidos. Su actividad es tan intensa que produce un chorro de material expulsado a una velocidad cercana a la de la luz, que se extiende hasta más allá de los límites de la galaxia que lo aloja y que se encuentra en el centro de una galaxia elíptica gigante, también conocida como galaxia SDSSJ234335. Esta colosal bestia que bate todos los récords es el agujero negro más grande y masivo de todo el universo conocido. A pesar de esta distancia inmensurable, brilla con una magnitud absolutamente visual, equivalente a 140 billones de soles, lo que lo convierte en uno de los objetos más brillantes del universo conocido. El diámetro exacto de Ton 618 no se conoce con precisión, ya que la distancia a la que se encuentra es difícil de medir con exactitud. Sin embargo, se estima que su disco de acreción es de 3.5 años luz, lo que es significativamente mayor que el diámetro de nuestro sistema solar, que es de aproximadamente 0.0325 años luz. Quiere decir que si viajas es un avión a 900 kilómetros por hora para recorrer Ton 618 de extremo a extremo, pues tardarías más de 50.000 años. Pero lo que no tomamos en cuenta es el horizonte de eventos. Un horizonte de eventos es donde la luz no puede escapar de ella, pero a su vez es donde se puede ver. Quiere decir que lo que gira, en teoría alrededor del disco de acreción. Aunque no se sabe con exactitud el diámetro del horizonte de eventos de Ton 618, es posible que sea mucho mayor que el diámetro del disco de acreción. No hay una teoría concreta de cómo se formó Ton 618, pero se cree que se trata de un agujero negro supermasivo que se formó a partir de la acumulación de grandes cantidades de materia en una región del universo muy densa. Los agujeros negros supermasivos como Ton 618 se forman a partir de la acumulación de gas y polvo en una región del universo que comienza a colapsar bajo la fuerza de la gravedad. A medida que el material se acumula en la región, su gravedad se vuelve cada vez más fuerte, lo que provoca que más material sea atraído hacia la región central. Con el tiempo, se forma un agujero negro supermasivo. En un principio, los astrónomos pensaron que Ton 618 era una estrella, pero luego descubrieron que era en realidad un objeto mucho más grande y luminoso. Los datos recopilados por el telescopio espacial Gálex mostraron que Ton 618 era una fuente de radiación ultravioleta muy intensa, lo que indicaba que se trataba de un objeto inusual. Posteriormente, se llevaron a cabo estudios más detallados y se descubrió que Ton 618 era un cuásar, un objeto muy brillante y distante alimentado por un agujero negro supermasivo. Los cuásares y los agujeros negros son dos cosas diferentes, aunque están relacionados. Como les expliqué al inicio del video, un cuásar es un objeto astronómico muy brillante que se encuentra en el centro de una galaxia y emite enormes cantidades de energía, incluyendo radiación electromagnética y chorros de materia. Se cree que los cuásares son impulsados por agujeros negros supermasivos, que son enormes objetos astronómicos con una masa de millones o miles de millones de veces es la del sol. Los agujeros negros supermasivos son uno de los componentes clave de los cuásares y se cree que son la fuente de la energía emitida por estos objetos. Ton 618 es técnicamente un cuásar, pero se cree que es el núcleo de un agujero negro supermasivo debido a sus propiedades y características observadas. Ton 618 muestra las características de un cuásar, como emisión de radiación de alta energía y su espectro muestra líneas de emisión características de la actividad cuásar. Sin embargo, se cree que detrás del cuásar está un agujero negro supermasivo en crecimiento, y esto es lo que lo hace aún más interesante. En cuanto a los posibles peligros, no hay nada que temer de Ton 618. Debido a su gran distancia, no hay riesgo de que su actividad afecte a la Tierra de ninguna manera. Sin embargo, en nuestra galaxia, la Vía Láctea, tenemos un agujero negro llamado Sagitario A. Es un agujero negro masivo ubicado en el centro de nuestra galaxia. Aunque nuestro sistema solar está a una distancia de 25.000 años luz de Sagitario A, tampoco representa un peligro hacia nuestro planeta. Si deseas que hable más de Sagitario A, no olvides escribir en la cajita de comentarios. Ton 618 es un objeto fascinante y desconcertante del universo, pero no presenta ningún peligro para la Tierra. ¿Y tú qué opinas de Ton 618? Házmelo saber en la cajita de comentarios. Para sacar adelante este nuevo proyecto, no olvides apoyarme con un like, suscribirte y activar la campanita para más videos. Muchas gracias.